Música Desde Uruguay y el sur de Brasil, Néstor Galcín nos lleva a un viaje por la comunidad de entusiastas del Buggy Una agrupación que rinde culto a estos vehículos todoterreno y comparte su amor por ellos Cada Buggy tiene su color, su diseño particular y prácticamente su propia personalidad Lo que los convierte en motivo de orgullo para sus propietarios y un elemento clave de la comunidad En este video tendrás la oportunidad de conocer a los apasionados pilotos de Buggy Y explorar los impresionantes paisajes costeros de Rocha, Uruguay y el sur de Brasil Mientras descubres más sobre estos vehículos personalizados Verás como cada Buggy es una expresión de creatividad y la pasión de sus propietarios Así como la comunidad de Buggy los celebra y comparten reuniones, viajes por las playas de arena y asados alrededor del fuego Únete a la diversión y descubre por qué cada Buggy es tan especial para sus propietarios Y como la comunidad de Buggy es mucho más que un simple pasatiempo Este video te llevará a un viaje emocionante por la cultura de los Buggy que no querrás perderte Amigos, domingo 26 de febrero, acá nos encontramos en la barra de Chuy Pero ya pasando de la frontera, estamos del lado brasilero Y acá pueden observar todos los vehículos de Buggy Uruguay Que vamos a hacer una travesía por la playa Primer evento que hacemos todos juntos por la playa Y cuento que del lado uruguayo no se pueden pisar las arenas con los vehículos Pero en el lado brasilero está permitido Y bueno, vamos a hacer aproximadamente 100 kilómetros por la arena Vamos a ver qué nos depara el camino Muchos, como yo, no hemos manejado nunca en estos lugares Y acá les dejo imágenes de los diferentes Buggy que participarán Ya está llegando Darío, un otro Buggy muy lindo Como verán, se está viniendo el agua arriba, ¿no? El día está maravilloso Hay bastante viento que hace que se soporte el sol La mayoría de los Buggy están cubiertos Y bueno, vamos a emprender camino dentro de un ratito Vamos a calentar motores Y vamos a salir rumbo al este Lado brasilero, 100 kilómetros Bueno, amigos de Rodó, amigos argentinos Estamos a sábado 25 de febrero Venimos con el Club UIS Uruguay A participar de un encuentro multimarca En el bañario La Paloma En el departamento de Rocha Sobre el este del Uruguay Venimos unos cuantos vehículos del Club Llegamos tarde Pasamos algo de lluvia por el camino Y acá tenemos ubicados los vehículos que hasta el momento han llegado Como observarán Están en muy buen estado estos autos Estos Buggy Motores Volkswagen De diferentes cilindradas El Club está creciendo bastante Se están sumando nuevos integrantes Y bueno, acá les dejo unas imágenes De nuestros autos Como verán Hay una variación en cuanto a la carrocería de ellos Cada uno tiene su encanto especial Diferentes colores Diferente equipamiento Pero la base Como ya lo hemos comentado En alguna otra intervención Es Motores Volkswagen La mayoría Fusca Que se le reforma Se le cambia la carrocería Allá van a haber otros vehículos Otras marcas Muchas combis Hay un club de combis fans Que la verdad que también es muy grande Sobre el fondo de la imagen Pueden observar El faro de la paloma Un emblema de esta zona Bueno, nos encontramos en este momento En la plaza principal Por esta avenida Que vemos que está el Citroën 11 Ligero Es la entrada al encuentro Acá tenemos el escenario Tenemos diferentes locales De venta de comida Y bueno, acá observamos La gran variedad de vehículos No solo tenemos automóviles Sino que tenemos estas excelentes motos Un nivel impresionante de motos Fíjense que maravilla Motos relativamente antiguas Pero la verdad que Bueno, esta última no Pero la verdad que Muy bien cuidadas Esta es una panorámica De la zona Tenemos un calor De aproximadamente 30 grados Acá se ven juegos para niños Lo que tiene de bueno Estos encuentros Es que se basan en la familia Entonces todo el mundo viene Pasa bien Miren este hermoso ejemplar Una especie de casa rodante Pero vende cerveza artesanal Una linda idea Muy colorido Está ubicado en la plaza central De La Paloma Bueno, acá vemos motos deportivas Juegos inflables Mucho público Que se arrimó hasta el lugar El tiempo acompaña Para hacer un lindo día de playa En estos encuentros también Viene gente que vende Artesanías Venden ropa No solo venden Artículos de automóviles Repuestos Accesorios Sino que también Hay artesanías Y miren lo que Lo que se observa allá Sobre el fondo Paralelo a la playa Antes de llegar al faro Un Fiat 600 Es el primer Fiat 600 Que encontramos En este En este encuentro De La Paloma Me voy a acercar a él Para verlo Más detenidamente Para mostrarle Lo bien conservado que está Observen Las cubiertas con el aro blanco La verdad Nunca había visto Un fitito De estas características Es de salto La H En el Uruguay Es de salto Fíjense detrás del parabrisa El mismo Fiat 600 A escala Impresionante Brilla por todos lados La verdad Una hermosura Y acá una panorámica De cómo está el tiempo En este momento Y de la cantidad De vehículos Calculamos que van a seguir Llegando A medida que pase la tarde El tiempo acompañó Aunque se ven Unas nubecitas Medias embromadas Medias oscuritas Por el fondo De las imágenes Bueno amigos Después de hacer Unos cuantos kilómetros Por la arena De pegar saltos Caídas Volar Agarrar agua La verdad Le dimos palo A los hubis Como locos Hicimos un alto En el camino Llegó la hora De almorzar Pasado el mediodía Bastante Y bueno Acá dejamos Estacionados Los hubis En la arena Y les voy a mostrar Encontramos Un rancho De madera No sabemos Si concurre gente O no Pero sirvió Como para hacer Un pequeño Campamento Eventual Para poder almorzar Fíjense Conseguimos sombras Siempre hay un compañero Prevenido Que trajo un gasego Bueno Los autos Descansando Y nosotros Vamos a almorzar Les voy a mostrar La zona De aprovisionamiento Como dicen El menú para hoy Son hamburguesas Al pan Con verduras Todo pensado Por el amigo Saravia Tenía todo En su Acá ven la banderita uruguaya Que no puede faltar En todo viaje Más cuando es Fuera del país Bueno Acá tenemos Saludando La familia Minolenko Los rusos Como decimos Nosotros Ya están en pleno Almuerzo Vamos a girar Un poquito Acá tenemos A Teo Futuro conductor De buggy Esteban Su papá Infaltable En todo encuentro En todo viaje Acá tenemos El resto de la banda Todos con la boca llena ¿Está? Por lo menos Me saludan Vamos a hacer Una recorrida A la zona De comedor Muy despejado El cielo La verdad Que está muy lindo El día de hoy No como Ayer Que nos agarró Viniendo de la paloma Hasta el chui Un temporal Impresionante Vamos Manejamos bajo lluvia Casi todo el camino Y bueno Acá tenemos Donde se está elaborando El almuerzo El amigo Saravia Trajo Una garrafita Trajo Una fe Un disco de arado Donde se están haciendo Las hamburguesas Están parte De las mujeres Del grupo Saluden Que esto va para la pampa Y acá están El resto Todos hambrientos Todos metiendo manos Hasta carlos Saludando Y bueno Acá está El chef El chef Saravia Con su disco de arado Vamos a hacer Otro paneo Acá Del otro lado El comedor Techado A la sombrita La verdad Pasamos divino Y esperamos Repetir esto El año que viene Porque en verano Solo una vez O dos Podremos hacer esto Todos almorzando Luego emprenderemos El retorno A la barra Del chui Del lago brasileño Nos quedan Unos cuantos kilómetros Y bueno Ustedes verán ahí Las playas oceánicas Brasileras Cercanas al Uruguay La verdad Pensábamos Darnos Una zambullidita El agua Pero El agua No está No está tan linda Desconocemos La profundidad O qué es de la playa Por lo tanto Decidimos que nadie Se iba a bañar Porque después Manejar mojado Otro problemita Y bueno Acá Un paneo De los diferentes Hubo unos compañeros Que estaban en la pedrera Y tuvieron que volver Por problemas mecánicos Algunos nos hemos enterrado En la arena Nos pudimos sacar Otros han tenido Problemas de carburación Algunos problemas De acelerador Pero bueno Entre todos Nos sacamos Nos ayudamos unos a los otros Y acá les muestro El naranjito ¿No? El mío Estaba impecable Brillaba cuando venía Bueno Se está aprontando Para otro baño Porque la verdad Que se ensució bastante Anduvo por todos lados Anduvo por todos lados Nos divertimos mucho Una experiencia inolvidable Que indudablemente Se va a repetir ¿No? Y bueno Próximamente enviaremos Otro Otra nota Acá tenemos Todos los que sobrevivimos Estamos regresando Para el agro uruguayo Y así llegamos al final De este informe De Néstor Dalsin Con estas hermosas imágenes Con esos bugis tan lindos Y con toda la aventura Que pudieron disfrutar Bueno No te pierdas El próximo video Compartir este video Con tus amigos ¡Hasta el próximo video!